Hasta el momento se han retirado el 80% de los residuos peligrosos almacenados en 7300 tambos, ubicados en la planta de Tequem en Salamanca. Así lo dio a conocer Juan Ángel Mejía Gómez, titular del Instituto Estatal de Ecología, quien estimó que en semana y media podría quedar concluido el proceso de retiro de parte de los pasivos ambientales en la antigua planta de plaguicidas. Actualmente los residuos son trasladados al sitio de confinamiento en Mina, en el estado de Nuevo León, y la empresa RIMSA es la responsable de la extracción y traslado del material peligroso que se deposita en ese sitio. El titular del instituto añadió que se cumplen con todos los controles y manejo con apego a las normas establecidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y que dictamina la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para garantizar y disminuir el riesgo con la menor afectación a la población. Además se trabaja de manera conjunta con la Semarnat para que se determine cuál será la segunda etapa a seguir al concluir el retiro de los tambos. Con imágenes de Juan Regalado, Fátima Ortiz, Bajío Noticias.